Azael Fraire, entrenador de los todavía campeones del sector 2 en la campaña 2012-2013, dio a conocer las cifras económicas utilizadas por año y por partido. Para B15 Noticias, Julio César Lara. ¿Cuál fue la situación económica del municipio? ¿Cuál fue la situación económica del municipio? Azael Fraire, entrenador de los todavía campeones del sector 2 en la campaña 2012-2013, dio a conocer las cifras económicas utilizadas por año y por partido. Bueno, un proyecto de esos salen aproximadamente en 226 mil pesos entre septiembre de 2013 y septiembre de 2014, todo un año, entre viajes, viáticos, material deportivo, logística para los equipos, arbitrajes de local y todo lo más. Un promedio de 226 mil pesos donde paulatinamente, o sea, cada ocho días en un partido de visita se dan un promedio de 4 mil pesos y un partido de local un promedio de 3 mil 500 pesos para arbitrajes y nada más. Eso fue lo que por ahí al final de cuentas, cerrando el año pasado, por ahí no se tuvieron unas cantidades así similares disponibles dada la situación del municipio, pero pues en este 2014 la situación, el presidente municipal se comprometió y nos la pinta totalmente diferente para sacar esto adelante. Para B15 Noticias, Julio César Lara.